Es increíble, pero ¿y todo esto terminó en que van a comer en un restaurante los cuatro sin saber? Sí, todo esto termina con que yo le pido al juez que resolvamos nuestra situación porque claramente no la podíamos resolver hablando porque él lo único que quería hacer es arreglarse conmigo, no había manera de decir los lunes vos, los miércoles yo, necesitábamos que alguien intervenga y el juez dice, Mauro, tenés todos los medios habidos y por haber, búscate un lugar para vivir, la casa y la casa de fin de semana es para Wanda y para los chicos porque él no vive acá, él vive en otro país Bueno, se fue a la casa de un amigo mío, que es tu peluquero el Chaco, él le presta ese día el departamento después no se sentía capaz tan bien en la casa que también era un amigo, se va lo de mi mamá y al tiempo le tocaba estar con los nenes, le tocaba, no, las nenas lo querían ver, no tenemos régimen de visitas voy a hablar de los nenes también y si tengo que pagar la multa me voy a hacer cargo y la voy a pagar yo porque hablaron tantos de mis hijos No, él creo que mandó, tenés un bozal, un bozal, ¿cómo se llama? el bozal legal, para no nombrar a los chicos, pero bueno Bueno, me voy a hacer cargo yo de ese bozal legal y lo voy a pagar Pero no, si no nombrás los nombres podés decir los chicos, nada más Pero la verdad que hablaron tantos de mis hijos, la primera que puso un bozal apenas fue la separación fui yo pero no de mis dos hijos, mis hijos son cinco y son un bloque para mí, siempre estuvieron juntos siempre se mudaron juntos, no tenían primos, amigos, no tenían los mismos compañeros son ellos cinco, para mí no se separan mis hijos y yo hice un bozal por los cinco, nadie en el ambiente me lo respetó se siguió hablando, pedí que no se hable de cuota alimentaria, se hablaba de cuota alimentaria de cuánto gano, de cuántas propiedades tengo, de lo que facturo, de lo que no facturo nadie con un documento en la mano, nadie vino y dijo Claro, claro, sí, 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 sí Se habló todo este tiempo también, y es muy feo una mamá de cinco chicos irte a dormir, le va a sacar los hijos, porque Mauro es muy buen padre y le va a sacar los hijos, yo nunca dije que Mauro fuera mal padre no hubiera tenido hijos con una persona que es mal padre Seguro, seguro, seguro Mauro es muy buen padre Eso es una cosa que ha pasado en la pareja No, no, pero eso lo quiero rescatar, él es muy buen padre y fue muy buen padre también de mis tres hijos Yo lo vi, yo lo vi Muy buen padre, él los tiene tatuados y a mí me gustaría que todo lo hermoso que hizo, hoy no lo borre porque mis hijos quizás no tienen memoria de muchas cosas que él hizo yo sí, y no me voy a olvidar pero hoy todo lo que él pueda hacer, mis hijos sí lo ven Claro, son más grandes, por supuesto Yo no los puedo nombrar tampoco, así que... Te pago la multa, Blas No, 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 no Bueno, a mí me impresiona que ese día fueron a comer al restaurante al mismo restaurante vos, Mauro, Elian No, pará, antes de eso, antes de eso te quiero terminar de contar la historia Yo estoy con el restaurante Sí, vos querés ir al restaurante, vamos a llegar en dos minutos al restaurante Él se va a Santa... Él estaba en lo de mi mamá, que es un departamento muy chiquito, hermoso pero para una persona sola como tenía a los nenes le dije, Mauro, ¿hasta cuándo te vas a quedar? Hasta el 25, porque el 25 a la noche o el 26 a la mañana Se iba a operar, ¿no? Me voy a operar, por WhatsApp, sin hacerle caso al juez que me dijo, lo tuyo es tuyo Lo de él es de él, que se busque, que se alquile el tiempo que esté Yo igual le hice el contacto con el chaqueño que le prestó en el departamento con mi mamá, todos lo hicieron por mí, porque es mi gente, no era su familia O sea, sí, mi mamá es familia de él, pero lo hicieron por mí también Se va a Santa Bárbara, se lo presto, que es la casa de fin de semana, con los chicos Y él tenía la casa Al tiempo cuando él me la tenía que devolver, me entero y dice No, me voy a quedar al final 8 meses Él en esa casa quería estar solo con las dos nenas, con los varones no Y bueno, nada, ahí empezaron un montón de problemas que yo dije, necesito recuperar la casa porque mis hijos hacen deporte porque hacen fútbol, porque vivo en un departamento que es hermoso y gigante y no se escucha nada, pero no los puedo llevar a una plaza con toda esta situación que estamos viviendo, tengo guardias periodísticas todo el tiempo y es el lugar donde mi hija tiene su casita, mis hijos juegan al fútbol Es como nuestro lugar de recreación, tienen el lago Entonces, digo, me habías prometido que el 25 me devolvías No, 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 me voy a quedar 8 meses Bueno, ahí fue donde yo le pido al juez civil que me devuelva la casa Y me dijo, ¿qué te devuelve la casa? Si nunca se la dimos la casa Fue prestada de, vos se la quisiste prestar De buena onda o de... Me dice, bueno, va a tardar Me dice, porque no es tan fácil, porque no hay una orden que no la tenía ni alquilada, ni prestada, ni nada Fue algo como de, usala También le dejé mi auto Bueno, nada Después viene lo de Gardiner Si querés te cuento Sí, por favor Por favor, porque yo no estaba y no pude creer que no volví Que me dijeron esto, que los cuatro fueron a comer sin saber No, a mí me llaman, yo estaba en la casa de Elian Y me llama una amiga Sí Y me dice, tengo una mesa, te invito, vamos a tomar algo A este lugar Yo voy siempre a este lugar Yo a este lugar con Zaira desde que es chiquita Sí, pero lo que quiero explicar que algunos dicen No, ella fue al lugar de Mauro No, a Mauro lo llevé yo A Mauro era... Yo con Mauro no conocía en Europa A Mauro no vivía acá en Argentina No era un lugar que él frecuentaba Yo festejé aniversario con todos mis novios ahí Con mi familia, cumpleaños Es como, era mi lugar también ¿Y por qué lo voy a esquivar? Si yo a Mauro lo vi en fiestas de colegio Lo vi en un montón de lugares